Más herramientas para la fuerza pública y protección para los colombianos trae la nueva ley de seguridad ciudadana. Le da más instrumentos a los policías, a los fiscales y a los jueces para combatir el crimen que le duele a los ciudadanos todos los días. Es una respuesta al ciudadano sobre su preocupación que cada vez que un delincuente como un ladrón comete un delito y la policía lo captura, al rato ya lo están viendo nuevamente en la calle. Hemos capturado a una persona por hurto hasta 75 veces inaudito. Con la ley de seguridad ciudadana se acaba la reincidencia. El Estado es el que está en la obligación de satisfacer a través de sus instituciones toda esa demanda insatisfecha en justicia.